Bueno, en esta época es muy importante seguir cuidando, especialmente los océanos, los mares, con el tema de la contaminación ambiental que literalmente siempre nos deja muy preocupados, pero hay que ponernos en modo acción, no solamente preocuparnos, decir, ay, no, es que los mares están sucios y uno empezar como a botar ahí sin querer queriendo basurita, no, 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 hay que ponerse en acción y por eso hay un proyecto muy interesante en Colombia, asociado también con la apnea, veamos de qué se trata. Un grupo de apneístas decidió hacer su aporte a la defensa del medio ambiente, para lo cual se sumergen en las aguas del Caribe colombiano para realizar jornadas de limpieza submarina y llamar la atención sobre la necesidad de proteger los océanos. Tuvimos la oportunidad de sentir que podíamos hacer un poquito más y fue como instintivo, todos nos tomamos el trabajo de decir, bueno, vamos a limpiar el mar, vamos a hacer algo, vamos a tratar de que esto quede lo más limpio posible y de repente nos empezamos a sumergir y sacábamos una basura, sacábamos otra y de pronto nuestros compañeros aparecieron con sacos y empezamos a limpiar y a recolectar y a recolectar basura y de repente esa actividad que comenzó espontánea, de devolverle un poquito al mar, terminó siendo para nosotros una actividad casi que obligatoria en todas nuestras salidas. Tratamos de hacer una limpieza submarina aprovechando las capacidades de sostener la respiración, de poder bajar al fondo marino, de recoger residuos para posteriormente sacarlos del mar y a través de este tipo de iniciativas crear contenidos que permita llegar a muchas más personas para que vean que este tipo de actividad suman. A través de esta práctica se lleva a cabo diferentes actividades para mermar la autorización de plásticos de un solo uso, como recolación de basura, siembra de corales y concientización a través de redes sociales. Cuenta la apneísta María Camila Atencio. Normalmente la recolección de basura se hace en playas, a veces es muy difícil recolectar la basura que se encuentra en el mar y encontrar la forma de procesarla. Lo que nosotros tratamos de hacer siempre es, una vez recolectamos la basura, pues tratamos de ubicarla en los centros o digamos como en los puntos de la basura. Por ejemplo, si estamos en esta playa, pues tratamos de ubicarla en los puntos de recolección que ellos tienen o si de pronto estamos en Islas del Rosario, nos las montamos en la lancha cuando nos devolvemos a Cartagena y nos llevamos esa basura con nosotros. Pero siempre tratando de quitarle basura a la playa. Los peces de la acnea de un club deportivo de Barranquilla se reúnen de lunes a viernes para practicar natación en piscinas o aguas confinadas. Y reservan los fines de semana para aventurarse en lo más profundo de las aguas, como las de Taganga, donde realizan la limpieza submarina. Ok, somos un club deportivo. En realidad el club se llama Mobulas, lo puedes encontrar así en Instagram, Mobulas. Y es un club de prácticas acuáticas. Hay natación, hay de todo. Pero nuestro club específico, la parte que se encarga de la apnea, se llama Apnea BAC. Nosotros no somos una fundación, somos un club deportivo, pero digamos que nuestro trabajo y nuestro devolverle al mar ese poquito lo hacemos a través del deporte. A través de este tipo de actividades estamos tratando de generar conciencia ambiental, que hagamos una mejor disposición de los residuos en las fuentes, que este mensaje llegue a los más jóvenes, a las futuras generaciones, que son los que van a heredar esto y que también lo conserven para que se mantenga en el tiempo. Diferentes residuos son encontrados en el mar y algunos de no creer. Además de convertirse en un deporte, es una pasión para lograr mermar la contaminación en las playas. Lo que más se encuentra en el fondo del mar son las botellas plásticas. Digamos que es inevitable encontrar botellas, latas de cerveza, en unas cantidades que uno dice, la gente, o sea, para botar latas de cerveza tienes que tener, digamos que poca conciencia de lo que significa este lugar, este ecosistema. Entonces encuentras botellas, latas de cerveza, muchas bolsas de productos de un solo uso, como mecatos y a veces uno encuentra cosas extraordinarias, como condones usados, por ejemplo. Para nosotros es muy triste venir a disfrutar del mar y ver la cantidad de residuos que nosotros usamos a través de nuestros productos como latas, pets, botellas de vidrio, inclusive a veces nos hemos encontrado llantas, empaques de snacks, pañales desechables, todo este tipo de residuos. Los apneístas considen en buscar llegar a entidades educativas públicas y privadas para multiplicar y masificar el mensaje de conservación. Su objetivo es sumar personas que los acompañen a vivir este tipo de aventuras y lo más importante, para crear conciencia. Hola amigos de Treindiando, mi mensaje para todos ustedes es que protejamos el medio ambiente, protejamos el mar, llevémonos nuestros residuos con nosotros, no es difícil poder hacerlo, protejamos este ecosistema tan maravilloso y finalmente creo que nos pueden ubicar en caso de que deseen practicar apnea, en caso de que deseen de pronto empaparse un poquito de este deporte tan bonito, nos puedes seguir en redes sociales como arroba apneabac en Instagram y pues si me quieres seguir, Macao91. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!